Voy a la Ciudad de México con Pepe Ríos. ¿Dónde estás, Pepe? ¿Qué tal, Nacho? Nosotros nos encontramos en la zona de La Jusco, específicamente en la zona de La Cañada, en donde este martes se llevará a cabo todavía el proceso de la búsqueda de la joven Guadalupe Pamela Gallardo Volante, quien se encontró desaparecida desde 2017 cuando acudió a un festival de música electrónica justamente en las inmediaciones de este punto. Y como lo muestran las imágenes de mi compañera Laura Martínez, se observa que ya se encuentra personal de la Fiscalía de la Capitalina, personal de la Comisión de Búsqueda de Personas, elementos de la Guardia Nacional, quienes en unos momentos más ayudarán a los familiares de la joven Guadalupe Pamela a realizar lo que se define como remoción de montículos en este punto. Y precisamente, Nacho, aquí me encuentro con la señora María del Carmen Volante, quien es madre de Guadalupe Pamela, para preguntarle primeramente qué se ha localizado en este punto hasta este momento. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Gracias a la audiencia. Bueno, mira, acuérdate que entramos hace dos meses a hacer esta remoción. Ahí se encontraron 11 elementos socios. Tardamos dos meses para volver a iniciar esta remoción para ver si podemos encontrar más restos socios. No son de PAME. Pueden ser de alguien, ¿no? Tenemos una gran... El gran... Ven esto. Que hable mi hijo. Sí, justamente, Nacho, pues vamos también con el hermano de Guadalupe Pamela. Totalmente, para entender, por supuesto, no es fácil, Pepe. No es fácil describir, es una madre que está buscando a su hija, no es fácil, por supuesto, dar detalles, hablar ante la cámara, utilizar las palabras que está utilizando, describiendo el hallazgo, la búsqueda. Obviamente, comprendemos a la señora. Entonces, vas a conversar con el hermano de Pamela, ¿cierto, Pepe? ¿Cómo se llama? Esteban. Que es el hermano de Pamela. Es correcto. Ahora sí, Esteban te preguntaba, ¿en qué consisten ahorita estos trabajos de promoción de cubículos? Justo es continuar lo que había mencionado mi mamá, que hace dos meses se encontraron los elementos socios. Fueron 11 elementos socios los que se encontraron. Y, pues, desafortunadamente, estamos con una problemática de sistema, de fiscalía, en la que nosotros, como inexpertos, porque no somos expertos en la materia, no somos los especialistas, desconocemos qué sucede o qué se tiene que hacer en acciones después de que se encuentran ciertos elementos socios. No apelando un poco que tiene que ver con un crimen, apelando que tiene que ver con alguna persona y desconocemos los procedimientos consecuentes al hallazgo. Entonces, pues, obviamente, de manera empírica, estamos nosotros empujando a la fiscalía para que nos den todos los accesos y respuestas posibles y que se continúen con las acciones pertinentes de acuerdo al hallazgo que se tuvo hace dos meses. Y, desafortunadamente, ese problema es un problema de raíz que tenemos en términos de desaparición. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la incertidumbre. Y la misma incertidumbre que tenemos de nuestro familiar tiene que ver con la misma incertidumbre que tenemos en las acciones de búsqueda y las acciones pertinentes y consecuentes a los hallazgos de los elementos socios. Y eso apela mucho a todo el protocolo y todos los mecanismos de eficacia y de acciones que tiene que empujarnos la fiscalía. Así es la situación, Nacho. Nosotros vamos a seguir pendientes en estos trabajos de búsqueda. Mira, qué coraje, ¿no? Qué coraje. Desapareció Pamela. Y ve nada más la cantidad de patrullas que hay. Guardia Nacional, elementos policíacos. ¿Dónde estaban cuando desapareció Pamela? Tenemos hoy a una familia que está haciendo la chamba porque seguramente lo empujaron, porque estuvieron dando lata, estuvieron chingue, chingue para que buscaran a Pamela. Y ahora, pues, ahí están, ¿no? Obviamente, haciendo el trabajo que el Estado mexicano no ha podido hacer desde que desapareció Pamela. Ojalá las instituciones del Estado ahora, a través de la fiscalía, a través de las instituciones que tengan que intervenir, procesen estos hallazgos, den con Pamela, sepamos dónde está Pamela, que regrese viva Pamela, que esta familia tenga certidumbre y no tengamos que contar la historia de una familia que está haciendo la chamba que las instituciones del Estado mexicano tienen que hacer. Ahí está todo este despliegue. ¿Dónde estaban cuando desaparecen las mujeres en este país? ¿Dónde estaban cuando desaparecen las jóvenes que van a divertirse y desafortunadamente corren riesgos por ser mujeres, por la impunidad y porque simple y sencillamente se puede desaparecer mujeres sin que haya consecuencias? Porque ya vendrán sus familiares a buscarlas con sus propias uñas, a rascar la tierra con sus propias palas y ya la carpeta de investigación se irá archivando, archivando, archivando como miles de casos más. Gracias, Pepe. Vamos a estar pendientes.